Yo, Quiri Guille junto al Jerry Morales, escúchalo, Guille en récord, boom, dice así, listen to me, Master Flow, Gia Nadie nos va a callar, nadie nos va a parar, nadie nos va a detener, porque el rap que yo uso es para crecer Nadie nos va a callar, nadie nos va a parar, nadie me va a detener, porque el rap que yo uso es para vencer Intentar callarme, intenten lo que quieran Pero nunca lo van a lograr Yo sigo hacia adelante con la fuerza de un gigante Sigo aplastante y siempre pa' delante Sigo siempre hacia adelante, no me van a parar No me van a callar, siempre sigo hacia adelante Con la fuerza de Jehová Con la fuerza de Jehová Nadie nos va a callar Nadie nos va a parar Nadie nos va a detener Porque el rap que yo uso es para crecer Nadie nos va a callar Nadie nos va a parar Nadie nos va a detener Porque el rap que yo uso es para crecer Sigo siempre hacia adelante Con fuerza del gigante, con paso aplastante Siempre hacia adelante, mi hermano no me intente Sin parar, que no lo van a lograr Solo en ti intento arambar Mira, sigo siempre hacia adelante con la fuerza de Jehová Por siempre me acompaña Todo quiera que yo vaya Él nunca me abandona, conmigo él siempre está Y nunca él me deja a mi lado, siempre va Con su mano poderosa, me cubrirá De bendiciones me colmará Hijo mío, no pares, él me dijo Sigue hacia adelante, por más que te intenten callar No lo hagas No lo hagas Acuérdate de tu creador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!